¿Qué es Tania Capriles de Brillemburgo? En el coleccionismo en el mundo, las grandes colecciones que hay en Venezuela que han tenido que salir afuera, que han tenido que irse, hoy en día en los museos, en el Reina Sofía, en el Ateite, en Londres, en el Museo de Houston, en el PAM, hay la mayoría de las personas que estamos fuera de Venezuela participamos dentro del trabajo de los museos. En el caso mío, soy trustee en el Museo de Houston y soy mecenas en el Museo de Reina Sofía en España porque entendemos y creemos que el arte de Latinoamérica es un parte de la exposición que tengo aquí. Tiene que haber una visión y una revisión del arte de nuestro continente porque el arte de Latinoamérica es un arte que ha sido relegado. Yo no sé si llamarlo olvido, intencionado o no intencionado de los grandes centros de poder del arte, como puede ser Europa o como puede ser los Estados Unidos. El arte, puedes ver en Cuba, puedes ver en los años 30, 40, mujeres como Lolozol de Villa, mujeres en todas partes del mundo que estaban, mujeres y hombres también, artistas, que estaban haciendo lo mismo que a lo mejor estaban haciendo los artistas en Europa o en Estados Unidos. Y ese es un arte que yo considero que está relegado, olvidado, yo no sé si por omisión o por olvido, pero yo creo que parte de lo que hacemos los coleccionistas venezolanos que estamos en estos grandes museos en el mundo es tratar de reivindicar un poco el arte de nuestro continente y aportar un pensamiento crítico, un pensamiento que yo considero que aporta a Europa y a los Estados Unidos se está realizando una concepción del arte mundial distinto, se abre, se abre un camino, el Pompidou, la TEI en Londres, cualquier museo del mundo está considerando hoy en día abriendo espacios de arte de Latinoamérica. No es fácil, no es fácil porque sabemos muy bien que dentro de los regímenes dictatoriales, que lo que es Venezuela, aunque haya sido elegido por, digamos, por... El gobierno venezolano tiene una ventaja y por eso no se le puede acusar porque ha sido elegido democráticamente por la mayoría del pueblo. Ya no en este momento, por eso ellos no pueden en este momento, digamos, ir a elecciones libres. Entonces, es un régimen dictatorial que ahoga completamente cualquier demostración cultural, sobre todo, porque yo creo que los artistas lo que hacen en su tiempo es un lenguaje a través del arte, es un lenguaje de denuncia, un lenguaje social, un lenguaje que pinta, por decir, el momento en que están viviendo. A los gobiernos dictatoriales eso no les interesa y lo sabemos por Cuba, no sé si se puede decir, pero en Cuba los artistas, prácticamente casi todos los artistas cubanos importantes están fuera de Cuba, porque no pueden informar a través del lenguaje, digamos, de su lenguaje artístico o musical, no pueden denunciar con lo que no están de acuerdo. El mecenazgo es el apoyo a la cultura, apoyar, digamos, los diferentes movimientos, bien sean plásticos, musicales, la danza. El mecenazgo es creer en que la cultura para mí, no sé para otras personas, pero para mí, apoyar un artista plástico o apoyar un grupo de danza como el que tenemos acá, que vive en España, pero que yo los apoyo, es parte de considerar que es algo que es importante, que ellos pueden servir para un cambio, entonces el mecenazgo es parte intrínseca de una persona que desea que la sociedad pueda mejorar a través de lo que tú puedes apoyar culturalmente, porque el mecenazgo se trata de la cultura. Mira, es para mi modo de ver lo que más, si es mecenas porque apoyas un museo, si es mecenas porque apoyas la música, si es mecenas porque apoyas la danza. Mira, yo, como te digo, yo tengo 40 años apoyando a los niños con cáncer en Venezuela, luego cuando me vine a los Estados Unidos consideré que tenía que seguir la misma, yo tengo 40 años coleccionando y 40 años trabajando con niños con problemas de salud. Y al llegar acá sentí la necesidad de seguir, continuar ese camino que yo ya había iniciado en Venezuela y que no había más nada, yo lo que no podía era estar sin hacer nada, como vamos a decir, como una gran mayoría de personas que realmente se quedan sin ver lo que los rodea y la necesidad que hay. Yo no sé si eso se puede llamar mecenazgo, se puede llamar sensibilidad, no, no, yo la verdad que no hago las cosas porque haya que hacerlas o porque se llamen mecenazgo. Yo hago las cosas por espontaneidad. Yo compro arte, no es que tampoco estoy buscando comprar arte porque lo voy a exhibir o porque voy a tener una pieza más en la colección. Apoyo a la gente joven, apoyo a los nuevos artistas, a los artistas emergentes, porque hay una necesidad en mí de trabajar con las personas que tienen quizás mayor necesidad de demostrar lo que quieren ser y lo que son. Para mí la fundación es parte de mi vida, no podría, no consigo la vida sin apoyar algo, sin estar trabajando con la gente que tiene mayor necesidad. No la consigo, no consigo la vida estar en mi casa, no consigo la vida sin hacer nada. La primera vez que yo comienzo a comprar es a través de mi hermana mayor. Mi hermana mayor es una mujer con una visión impresionante y es la que me incita a empezar a comprar, no siendo ella compradora, ella no compraba arte, pero había un instinto muy natural en ella en la cual me lo transmitió a mí y luego hubo una persona clave en mi colección que es la señora Clara Diamenzugo de Argentina, que tuvo una galería muy importante en Venezuela, estudio actual, y luego se fue a Nueva York y luego también hizo una galería en Nueva York importante. Ella influyó mucho en mí, en la compra de las obras más importantes que yo he podido adquirir. Luego, ella fue la que influyó también para que mi colección de arte moderno, muy importante de arte latinoamericano moderno, fuera al Museo de Houston a ser exhibido en el año 2013 en una exposición, que yo les voy a regalar un libro, magnífica exposición de artistas de Latinoamérica como Torres García, Carlos Cruz Díaz, todos los artistas de Latinoamérica, entonces fueron las personas que más influenciaron. Yo compro realmente en ferias, compro mucho en ferias, creo en las ferias, creo en las galerías, porque la galería yo considero que ha hecho ya una investigación, ha hecho ya una curaduría, o sea, me ha allanado a mí un camino. Yo veo una obra de arte que me gusta en una galería y ya sé que esa persona que está apoyando a ese artista ha hecho un camino de indagación, de investigación, y creo que las galerías son importantes. Este mundo tecnológico de hoy en día, creo que es un camino donde los artistas, en cierta forma, han desvirtuado un poco lo que es ser un artista efectivamente. El artista no puede comerciar con su obra, el artista tiene que dedicarse a trabajar en un estudio, ya quizás no como antes, que estaban encerrados y que el mecenas compraba todo para que él pudiera vivir y trabajar. Hoy en día el artista tiene mucho más acceso a la vida normal por la tecnología en que estamos inmersos hoy en día, pero yo creo que hay un poco de error en el artista de que a veces cree que puede comercializar el mismo su obra, lo cual creo que la galería es la que tiene que hacer. La galería apoya el material didáctico, apoya el material de todo tipo, investigativo, para que el nuevo coleccionista pueda entender que dentro de lo que él quiera comprar, dentro de una galería hay una ayuda. Las ferias lo que han sido es parte de recopilar las galerías para que uno tenga la oportunidad de ver un escenario, un mapa amplio de artistas. Eso sería para mí lo que yo le aconsejaría a los nuevos coleccionistas. Yo sí creo que se aprende mucho viendo galerías y yendo a las ferias que son las que, como la feria de Pinta, por ejemplo, Pinta tiene un número de galerías que ya de por sí han sido escogidas, de por sí han sido seleccionadas. Entonces ese sería el consejo que yo le daría a los nuevos coleccionistas. No lo sé, la verdad es que pueden haber muchas, pueden haber muchas obras que ya, ya hoy en día las obras históricas son difíciles de poder comprar. Cuando ya tú hablas de una obra histórica, hoy en día son millones de dólares que a lo mejor ya, ya no es lo que ya me interesa tampoco. Ya yo lo histórico, lo importante, yo lo compré. Hoy en día me interesa mucho más el arte, el arte emergente, el arte no, no regionalmente. Yo no compro arte porque sea de Latinoamérica o porque sea americano o porque sea europeo. Aquí tengo una obra de un surafricano que es William Kenrich. Puedo tener una obra de un brasilero que es Zambi Muñiz. Puedo tener una obra de un cubano, puedo tener... Pero hoy en día la compra del arte es mucho más... Me interesa mucho más el estar, el conversar con el artista, el entender por qué lo hizo, el entender el contexto que vivió, que vive el artista de hoy en día. Es más difícil entender en qué contexto hizo una obra Jesús Soto, que ya murió, o artistas ya más que consagrados. Me interesa mucho más el lenguaje de los artistas contemporáneos, los artistas emergentes. A mí me gusta mucho la política, me gusta mucho la parte social, por eso quizás es la parte que yo trabajo con la fundación. Me interesa lo que está sucediendo. Cometo ese grave error. No sé si es un grave error o es una realidad que más bien ha sido positiva. Una de las cosas que le interesó al Museo de Houston cuando exhibió mi colección y me pidieron que querían exhibirla, era el museo nunca había trabajado con una coleccionista que tenía 20 obras de Wilfredo Lam, por ejemplo, o 15 obras de Lolo Sol de Villa o 12 obras de Roberto Mata. Eso hizo mucha importancia para ellos porque pudieron estudiar a través de mi colección a un artista como Wilfredo Lam, cubano, 20 obras de Wilfredo Lam. Entonces, todos los movimientos de Wilfredo Lam. Yo no compro la obra representativa de un artista. Yo compro lo que me parece extraño de un artista, lo que no es representativo. Porque cuando estás comprando lo representativo, que lo entiendo perfectamente que se compre, estás comprando lo que todo el mundo compra. Pero no es el lenguaje que yo quiero expresar de un artista. Entonces, claro, yo cuando compro de un artista, compro 15 obras, compro 20 obras. O sea, hay algo en que no me permite parar porque me apasiona su obra, toda, entera. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir con esta otra que pasaron 10 años entre una obra y otra? Y esa es una característica que yo he tenido, que no sé si lo tienen los demás coleccionistas, si los demás coleccionistas les interesa más obras o les interesa más bien tener más artistas y menos obras de cada artista. No lo sé. No lo sé porque lo hago, lo hice hace 30 años y lo continúo haciendo ahora como una manera natural. Mira, yo cada día veo más coleccionistas. El mercado del arte, si así se puede llamar, se ha ampliado mucho con las ferias. Creo que hoy en día mucho más personas tienen acceso al arte. El arte siempre se ha considerado delitesco para pocas personas. Se ha considerado delitesco para pocas personas porque se supone que cuesta mucho dinero, hablando de las artes plásticas, cosa que no es cierta. Puedes adquirir una obra por un precio bastante módico, vamos a decir, accesible a un público nuevo. Entonces creo que el arte, el arte plástico sobre todo, se ha expandido mucho más. Ese fenómeno yo creo que lo han dado las ferias de arte. Porque no necesariamente tienes que venir a una feria a comprar, puedes venir a ver. El venir a ver ya te crea una inquietud, ya te crea deseos de aprender, deseos de conocer. Esta obra te llega, no sabes quién es, pero tú quieres saberlo. Y entonces ese conocimiento te lleva a querer comprar arte. Entonces yo sí creo que el arte se ha expandido. Las ferias es un fenómeno 20 años atrás, más o menos 20 años tienen las ferias. Creo que ha sido un fenómeno positivo. La música, no podemos decir lo mismo, la música sigue siendo un poco más elitesca. Nosotros decíamos que no fuese así, de hecho trabajamos en que no sea así. Y por eso hacemos normalmente festivales que no se cobra nada, sino un euro o un dólar nominativo. Creo que las artes tienen que salir a la calle. Yo creo que las artes plásticas, las artes visuales han salido a la calle. Realmente los grafitis son parte de una expresión al público, a la gente de la calle. Mira, yo no creo, yo creo que, tú dices los museos, que los museos son privados. Ya hoy en día casi todos los coleccionistas quieren hacer un museo, es decir, exhibir sus obras. Y exhibir sus obras de una manera mucho más amplia que lo que se entendía por un museo antes. Hoy en día los museos se están abriendo también. Ya los museos no son tan rígidos como antes, que era solamente colgar una obra de arte que la gente viniera a ver. Hoy en día los museos se han abierto a las nuevas tecnologías, a las nuevas técnicas, a arte. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía, el Museo de Houston, están haciendo performance dentro del propio museo. Están haciendo conciertos. Yo creo que el museo privado como tal, el museo institucional, que es realmente el primer museo que ha habido, el Museo Reina Sofía, el Museo Houston, son museos más institucionales. Es el mismo PAM aquí en Miami. Yo creo que va a haber cada día más museos, pero más museos particulares. Porque los grandes coleccionistas queremos exponer nuestras colecciones. Y a lo mejor en los museos institucionales son más rígidas las formas de exponer. Un museo para mí es un espacio, un espacio donde se expone el arte, donde se expone, que hoy en día es mucho más abierto. Yo creo que los museos tienen que existir, porque los museos, la parte buena que tiene un museo es toda la infraestructura que tiene un museo que no lo puede tener un particular, por ejemplo, lo que es mantener una obra de arte, el registro de la obra de arte, hay una serie de departamentos en la conservación de la obra de arte. Yo creo que eso es irreemplazable. Eso para mí es lo más importante de un museo. El preservar el patrimonio de las obras de arte, que no lo podemos hacer los particulares realmente. Podemos exhibir unas obras de arte, podemos exhibir por un tiempo, pero a la larga los museos son la esencia del arte. Para mí es la esencia del arte.